¿Quién? ¿Quién no pudiera amarte hasta morir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pudiera amarte hasta clavarse contigo en la cruz? Señor, que eres tan adorable y me has mandado amarte ¿Cómo es que tan solo ya has dado un corazón y este tan pequeño Señor? Oh, como María yo quiero amarte Y dejar que traspases mi corazón Por dulce herida que me lleva al pie de la cruz Esme como tú, Jesús Yéreme de amor ¿Quién después de conocerte No anhelaría consumirse completamente Y así desaparecer En tu corazón Pues este es mi anhelo Morir de amor Señor, Señor, que eres tan adorable y me has mandado amarte ¿Cómo es que tan solo ya has mandado un corazón y este tan pequeño Señor? ¿Cómo es que tan solo ya has mandado un corazón y este tan pequeño Señor? Como María yo quiero amarte Y dejar que traspases mi corazón Y dejar que traspases mi corazón Por dulce herida Y dejar que traspases mi corazón 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 Gracias por ver el video